Estamos aquí en la SMIT16 en Javarón, en Botswana, y tengo el gran placer de estar en el estudio hoy con el ingeniero Rufino Ovono Hondo Engonga, el secretario de Estado, encargado de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de Guinea Ecuatorial. Bienvenido a nuestro estudio hoy. Gracias, muy buenos días. Y me gustaría empezar preguntando al ingeniero Engonga, ¿por qué es importante para su país el informe sobre la medición de la sociedad de la información? Sí, porque es una pregunta muy importante y como señalaba esta mañana el director de la BDT, el señor Sonu, si un médico no conoce la enfermedad, difícil que la pueda curar. O sea, conocer los indicadores sobre el desarrollo de las TIC en nuestro país es muy importante, para saber qué es lo que hemos hecho, en qué hay que mejorar y cómo seguir adelante para continuar en la buena línea. Porque le he preguntado esto, porque claro, vamos ahora a publicar los resultados de este año. Y me gustaría saber, ¿qué mensaje piensa que se llevará a casa del simposio SMIT de este año? Bueno, el mensaje principal que voy a llevar es el que debemos, el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, debe reforzar más la regulación del sector de las telecomunicaciones, porque es muy importante para que haya un mercado competente, efectivo, a fin de poder romper las barreras actuales que hacen que nuestra población no tenga acceso a la astrología de la información. Y creo que la accesibilidad y la accesibilidad son importantes para que justamente nadie se quede atrás en cuanto a este tema. ¿Cómo piensa usted que ayudan las TIC en su país en sus esfuerzos para lograr los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas? Justamente creo que ayudan mucho. Tanto es cierto que en una de las conferencias económicas que se ha organizado en mi país, las tecnologías, la información y la comunicación habían sido individuadas como una palanca clave para el desarrollo de mi país. Y creo que todos lo sabemos hoy en día. No hay nada que se pueda hacer desconectándose, estando desconectados de estas tecnologías. Lo que supongo que es una de las razones principales por las cuales mi gobierno, el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, debe dar prioridad y desarrollar políticas propicias para la accesibilidad y la seguridad a las nuevas tecnologías. Y para terminar me gustaría saber ¿qué pasos se está dando Guinea Ecuatorial para velar porque nadie se quede atrás en la economía digital? Esta pregunta también es muy importante porque efectivamente en el actual gobierno que se ha formado después de las últimas elecciones presidenciales el Ministerio de Guerra de Transportes, Tecnologías, Correios y Telecomunicaciones ha sido separado y se han dejado telecomunicaciones y nuevas tecnologías en un solo ministerio. Y esto quiere decir que el gobierno se está dando cuenta que efectivamente lo que he dicho antes que las tecnologías son muy importantes y uno de los puntos en la agenda que nos ha pasado el gobierno como departamento encarado en el sector es por ejemplo romper la actual brecha digital económica que existe es decir, trabajar, nuestro ministerio debe trabajar juntamente en colaboración con los actores del sector, el regulador, los operadores para que los precios de acceso a las tecnologías se bajen es en este mismo sentido otro de los puntos es visto que actualmente tenemos una red troncal de fibra óptica que ya cubre todo el país hace falta lo que hace falta para que la gente realmente tenga acceso a esta red aparte del aspecto económico es también el alcance físico de esta red luego hace falta trabajar en el desarrollo de la red de acceso y creo que estos son pasos muy importantes que nos van a permitir para que realmente nadie se quede atrás que todo el mundo está conectado Ingeniero, muchísimas gracias por su presencia en el estudio y les deseamos un muy buen futuro Muchas gracias 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 por ver el video.